El silencio para mí no es estar callado, ni la soledad, un lujo que yo he robado Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida, y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida En mi boca a otras bocas, nacen mil palabras, sinceras pero atadas, y en cada nudo una pena Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor, alejado de sus montes, que ha perdido su bastón Sus cachorros y hasta su nombre, y aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Ay, de espaldas a la luz, yo busco mi sombra Ay, quisiera creer que mi sombra es tu persona Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Aunque nado entre la nada, aún lucho por la vida Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas 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 Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar mi mundo por amor